qué tal amigos soy tony sánchez el tiburón de la mega y aquí estoy con mis buenos amigos de young persona donde montarse en un carro es fácil sin problemas y trabajas si no tienes crédito si está malo aquí te le buscan la vuelta oye me entra a facebook.com yonkers honda danos un like y automáticamente participa para ganarte mil dólares así de fácil facebook.com yonkers honda das un like y te podrías llevar mil dólares chévere y